Muy buenas tardes, bienvenida Andrea y Milagro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por aquí siempre, mire. Qué excelente, que me alegra que ya están ahí listas para aprender. Buenas tardes, mucho gusto igual. A la orden, ya la anotamos acá, pues, Andrea y Michelle, y también tengo a Milagro Uriel. Buenas tardes. Ok, tengo dos participantes, vamos a esperar que se conecten, faltan tres minutos para la una. Este día, queridas participantes, que son las primeritas que se conectan, vamos a estar viendo las cuatro P del marketing para que tomen apuntes. Yo les mandaría un material de apoyo también, ahí vía WhatsApp, para que tengan material para hacer una retroalimentación. Julia Margarita, se conecta, buenas tardes. Hola, licenciado, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. A la orden. Vamos a esperar que se conecten. Como les decía, vamos a ver las cuatro P, para los mercadólogos son fundamentales. Haciendo un poquito de retrospectiva desde la década de los años 60, las cuatro P, Jerome McCarthy fue el encargado de colocarlas como parte de las herramientas, las herramientas de marketing, cuatro P del marketing. Así que, bienvenida Adriana Leticia, buenas tardes. Ok, vamos a esperar ahí que pueda responder Adriana Leticia. También tengo a Dora Alicia de Durán, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. A la orden. También se conecta Ricardo Bermúdez. Hola, Ricardo, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Estamos presentes ya con toda la que tú, ¿verdad? Sí, todos. Mucho gusto. Julia Rivas también se reporta. Buenas tardes, Julia. Ya tenemos Julia Margarita y Yahaira Abigail. Buenas tardes. Ya saludó. Yahaira ya saludó. Ok, si alguien tiene, puede escribir al chat de Zoom. Si tiene algún problema para activar el micrófono, yo con gusto le tomo la asistencia. En este momento también se conecta Matilde. Un gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Me gusta. Ahora saludamos a Norma Aide. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Mucho gusto. Ok. Bueno, también. Vamos a pedirles que se reporten porque me aparecen acá Andrea Nicole. Creo que se está conectando ahorita. Ok, Andrea Nicole está conectando y ya tenemos, pues, varios participantes. Serían 12 ahorita más que mi persona. Tenemos 13 activos. Andrea Nicole, no sé si me logra escuchar o se reporta en el chat si alguien tiene problemas con micrófono. Y si no puede encender la cámara. Nos notifican. Joana Rodríguez, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida. Bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias, igual. A la orden. Ok. Siguen las asistencias. José Luis se está conectando ahorita. Nos confirma, por favor, con un presente. Buenas tardes. Blanca, buenas tardes. Bienvenida. Por acá está don José Luis, pero tiene una dificultad. Ya casi se conecta, licenciado. Ah, ok. Excelente. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Ok. Va. Les decía, para quienes recién se incorporaron, vamos a hablar de las cuatro P, del marketing. Ya tienen, pues, casi, imagínense, desde la década de los 60. Estamos hablando de casi 60 años, de que están vigentes las cuatro P. Les voy a mandar un material que les va a ayudar muchísimo, ya que se consideran ahora 20 P del marketing, que nos pueden ayudar a tomar decisiones para poder satisfacer las necesidades, buscando una rentabilidad para nuestros negocios. También, Andrea, le pasé la asistencia por acá. No sé si tiene problemas con el micrófono. Hola, hola. Perdón si no lo escuchaba. Ahora sí. No se preocupen. Gracias. Si alguien va manejando, solo prácticamente ahí. No quisiera que tuvieran algún percase. Cuando puedan, ahí se reportan. Ok. Solo quiero que me saque de dudas. Aquí me aparece una compañera, pero me aparece el nombre de caballero. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Evelyn Lara, de Celaya. Ah, ok. Él es mi esposo. Nos registramos con el nombre de mi esposo, sí. Ah, ok. Va. Excelente, entonces. Muy amable. A la orden. Buenas tardes. Mucho gusto. A la orden. Ok. Y Yesenia Carolina también ya se conectó. Sí, hola. Buenas tardes. Ya aquí. Voy en tráfico, solo me voy escuchando. Sí, tranquila. Ok, gracias. Yo le voy a tomar ahorita la asistencia. Bueno, tenemos una buena asistencia. Hay quienes todavía están en proceso de conectarse. Eugenia Lisette, creo que se está activando ahorita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profesor, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenido. A la orden. Ok, bueno, yo creo que ya casi estamos ya. La mayoría. Tenemos 18, 19. Sara Cepeda recién se conecta. Ok, vamos a hacer una dinámica. Fíjense que esta me la han pedido los grupos tratando de hacer una democracia. Yo voy a procurar por lo menos estar quizás unos cinco minutos antes y con lo que estén voy a pasar la asistencia. Vamos a dar por lo menos unos cinco minutitos máximo. ¿Qué les parece? Para que logremos aprovechar 55 minutos, ya que es bastante corto el tiempo y quiero que expriman al máximo cada sesión y que se queden con cosas elementales para el día a día de ustedes. ¿Estamos de acuerdo en la asamblea? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Lo que quiero que hagamos este día, los expertos del marketing ahí en sus empresas. Lo digo de verdad con cariño. Todos nos vamos especializando día a día. Nos volvemos expertos con la práctica. Ahorita en pantalla aparece cinco escenarios de lo que es la evolución del marketing específicamente digital y esto nos va a servir para que cada una, cada uno analice de las décadas que han ido evolucionando prácticamente en qué nivel estamos nosotros. Y por qué razón, porque a pesar de que estamos en 2023, puede ser que nuestro marketing se haya quedado algunas técnicas estancadas durante el tiempo. Le voy a pedir a Doralice si me lee el marketing 1.0 para que veamos desde la década de los 50-60 en qué se basaba. Le escuchamos, Doralice. Ahorita, ahorita, déjeme ver que tengo dificultad. Ahí está. Marketing 1.0. Centrado en el producto 50-60. Ahí dice. Luego más grande. Luego más grande. Vaya. Ahí está. Ahí está bien. Unidireccional y vende un producto o servicio. Valor económico. Gracias. Muy bien. Ok. Vaya. Quienes estamos haciendo marketing todavía 1.0, yo ya revisé, ya les voy a dar un feedback. Tengo a Presto, a Wines SB, Castecno SB, a Enlab y, si no me equivoco, yo a Makeup. Ok. Fíjese bien. Ya les vamos a dar un feedback. Resulta de que en esa época, obviamente 50-60, estamos en un enfoque industrial. La meta era, pues, producir y que se venderan las mercaderías, obviamente. Pero, ¿qué sucede ahí? Ese marketing 1.0, se puede decir que entre los 50 y los 60, fue los inicios. Todavía entre los 80, 90, era válido manejar un marketing 1.0. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy en la postura que yo me considero como empresa, como en una posición como de poder, en la cual la gente me va a comprar porque yo tengo el producto y me tienen que comprar porque así tiene que ser. Y vendemos el producto con sus atributos, los servicios con sus atributos y, obviamente, queremos un valor económico. Pero, ¿qué pasa? Ese marketing es unidireccional porque realmente yo solo le mando un mensaje al usuario para que sepa que yo existo en el mundo comercial y que yo tengo estos productos y no hay un feedback, no hay una retroalimentación. Pero, luego, se mantiene por mucho tiempo, como les repito, ya a partir de los 90, ya empieza a cambiar porque ya 70, 80 aparece el marketing 2.0. En síntesis, ¿qué quiere decir eso? De que yo estaba en una posición privilegiada en la cual veíamos como muy sumiso a los clientes, en los cuales me tenían que comprar porque así tiene que ser. Entonces, esa sería una postura 1.0. No sé si así lo digerimos, Sara, si me puede mencionar. Queda práctico el 1.0, ¿verdad? Hola, hola, Sarita. Pues, ahora no vemos toda la filmina. Fíjense si la, si la, no sé si soy yo, pero no veo toda la filmina. Solo veo el 1, el 3 y los 3 están cortados. Sí, lo que pasa es que le di sub para que pudieran, pudieran leerlo a quien, a quien le toque leer porque a veces quienes están en la tablet, del teléfono, a veces es un poco, un poco complicado. Yo lo estoy moviendo acá. Ah, bueno, gracias. Danilo, ¿verdad? Sí, 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 así es. Yo le decía a Sarita de que veamos cómo está mi empresa. Si estamos en marketing 1.0, es solo unidireccional. Yo lanzo un mensaje, lanzo una publicidad, esperando que la gente reconozca mi producto por sus precios, por sus características. Ese es el marketing 1.0. Ya que Danilo tomó la palabra, si me lee el marketing 2.0, yo lo estoy moviendo acá y me dice si está accesible en la vista. Sí, está accesible, gracias, profesor. Marketing 2.0 está centrado en el consumidor y corresponde a la época de los 70-80. Tiene un enfoque bidireccional, satisface necesidades, está atendiendo un consumidor inteligente y atiende también el valor en la persona. Ok, aquí qué quiere decir, muchas gracias Danilo, que ya empieza a haber más competencia en diferentes rubros, pues rubros ya sea mercados de consumo masivo, mercados de servicios, etc. Entonces, ahí hay una comunicación bidireccional, ¿por qué? Porque prácticamente 70-80 ya tenemos teléfonos, tanto teléfonos de oficina, empresa, ya la gente se comunica, ya pide que se le aclaren algunas dudas sobre el uso de algunos productos. Ya es bidireccional, ya hay un poco más de comunicación, pero todavía no entramos a una era tan digital. Es decir, estábamos con teléfono, incluso todavía 70-80 se utilizaba mucho el PAX, se utilizaba mucho el tema de una comunicación todavía no tan digital. Para que nos ubiquemos en el marketing 2.0, estamos con una comunicación bastante tradicional, sin embargo, se le está poniendo atención a las necesidades de las personas, dudas, quejas, etc. Ahí estamos en la época 70-80. Bien, luego, José Luis, si me ayuda con el marketing 3.0, ¿está bien así o le doy un poquito más? Ok. Si no puede, no se preocupe, puede hacer que esté, va, adelante, marketing 3.0. Bueno, lo leo, pues, para que no perdamos tiempo. Marketing 3.0, que está centrado en valores y corresponde a la época de los 90-2010. Me acuerdo que por ahí salieron los bíperes, ¿se acuerda, profesor? Exacto, exacto. Está enfocado en el ser humano con razón, mente y corazón. Ya va profundizando un poquito en el tema emocional. Exacto. También atiende al asunto de generar sustentabilidad. Es decir, ya no piensa en el corto plazo. Ya piensa un poquito más en términos de lealtad, aunque a corto plazo, pero ya enfoca la sustentabilidad. Medios interactivos y es multidireccional. Gracias. Ok, excelente. Acá prácticamente entre el 90 y el 2010 ya existió, pues, sabemos que en el año 2000, pues, en la burbuja de la WWW, ya, pues, aparecen unas páginas web, que obviamente a una velocidad que hoy da risa. O sea, si nosotros retrocedemos entre los 90, 95, al año 2000, 2005, era un proceso bastante engorroso el poder hacer consultas en la web. Sin embargo, ya era multidireccional. Usted acaba de mencionar algo maravilloso. Por ejemplo, para quienes no sabían y lo pueden apuntar, el Twitter está inspirado en el viper. Ok, ¿por qué? Porque era una comunicación sencilla, análoga, pero que ponía emergencia, llanta ponchada. Llegó tarde la reunión. Entonces, ahí ya tenemos multidireccional. Ya la gente andaba en la calle, no tenía un teléfono público para poder comunicarse. Entonces, si tenía un viper, pues, podía informar de alguna emergencia, etc. El Twitter está inspirado en el viper porque es una comunicación corta, pero que es importante. Luego tenemos la parte donde acaba de mencionar Danilo, razón, mente y corazón. Si ustedes se fijan, hoy está bien complicado el mundo de las redes sociales a partir de esa época porque ya la gente expresa cólera, expresa de repente melancolía, expresa de muchas situaciones emocionales. Entonces, un consejo sano para cada uno de nosotros que estamos acá es que hay que tener cuidado con los contenidos. Siempre pensar en diferentes públicos, los melancólicos, los que son los observadores, que son los influencers, que a veces pueden generar una controversia a través de algo que yo hago. Entonces, siempre tratar la manera de pensar que hay una mente que va a digerir esa información que yo voy a postear y cómo lo va a digerir en sus emociones y depende de su perfil personal. Así que pongámosle un poco ahí a esa parte que ya hay una cuestión interactiva. Ya la gente ya no se queda callada y le va a estar preparados para atender escándalos. Si ustedes se fijan, cuando hay un trending topic, un trending topic es un tema que está en tendencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, hoy el tema de la intolerancia ha generado que algunas marcas han tenido problemas de mala publicidad a través de acciones de su personal, lo que ha ocasionado viralización de escenas no muy adecuadas. Y no me voy a detener a decir de cuántas y de cuáles. Pero sí es importante que ahora nos demos cuenta que la gente no solo se expresa, sino que hasta se encarga, ya sea de hacerle buena publicidad o hacernos mala publicidad. Y se agarran de una cosa que a veces hay que estar preparados los community managers para también manejar esas crisis que se van a ver acá durante el desarrollo de marketing digital. Por eso mismo, porque cada quien piensa como cree, como siente y como él vive. Y hay que tener bastante énfasis en el marketing 3.0 si estamos preparados para el manejo de crisis, manejo de opiniones, etc. ¿Ok? Me ayuda Matilde con el marketing 4.0. Por favor. Lo vamos a bajar acá. Por favor, gracias. Centrado en la interacción 2010-2019. Humanización de la marca. Valor en las necesidades emocionales del cliente usuario. Omnidireccional. Hiperconectividad. Omnicanal. Solamente. Ok, excelente. ¿Qué significa ahora? Que nosotros estamos en una situación que ya la gente no ve las marcas solo por un logo. ¿Sí? Ya no la ve como un colorcito, ¿verdad? Que le damos a la marca o algún valor, una misión. Sino que la gente ya está percibiendo como otro ser humano prácticamente, ¿verdad? Las marcas. Entonces, ya no podemos quedarnos nosotros en ese sentido solo de quedarnos como que lo más genérico de las marcas. Hoy estamos en el 2023 que ya nosotros tenemos que mostrar más que escribir a veces valores, la misión, la visión. ¿Cómo la transmitimos nosotros a los públicos, verdad? Por cierto, hay unas marcas que han trascendido durante cientos de años y ellos se han mantenido, imagínense, a pesar de que no teníamos quizás esta evolución del marketing, pero ya habían logrado inspirar a cientos y miles de usuarios, de clientes a través de mostrar el lado más humano de la marca. Tenemos marcas de calzado que han sobrevivido. Más adelante, creo yo que en la segunda semana vamos a ver ese tema específico, cómo le vamos a dar un contexto en nuestros logos, nuestros contenidos, nuestros mensajes a través de esa parte que se llama posicionamiento. Pero ahorita nos vamos a enfocar en dónde estamos como empresa. ¿Será que la gente me está percibiendo como incluso hay marcas que dice una figura masculina? Hay marcas que es una figura femenina en la cual la gente puede tener una percepción, verdad, acerca de lo que hacen en el territorio donde tienen su que hacer. Sabemos que las necesidades emocionales hoy están a flor de piel y se puede decir de que hoy ya no es que haya quedado del lado lo que pueda ser mi producto, mi servicio por el cliente, sino que qué emoción está implícita en cada uno de los clientes que nosotros podemos reconocer y que podemos nosotros satisfacerla. Y omnidireccional, a diferencia de lo que era la multidireccional, es de que ahora prácticamente puede estar una empresa en San Miguel y puede estar interactuando con gente de Sonsonate. Nada menos a mí me sorprende que en otros cursos he tenido, pues, a lo largo y ancho del país, Usulután, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, de diferentes departamentos. Entonces ya no es solo un punto, verdad, omnidireccional, es decir, podemos nosotros invadir territorios, estar pendientes de la capital, ya estar teniendo clientes que antes era dificilísimo, verdad, tenían que pagarle los plásticos a su fuerza de venta para poder ir hasta otras regiones. Ahora usted puede darse el lujo de vender, pues, a todas direcciones, verdad, por la conectividad. Sí, profesor, una pregunta rapidita. Podríamos decir que en este marketing 4.0, ya haciendo uso de Omnicanal, tenemos precursores inspiradores, por ejemplo, el caso de Alibaba, Amazon, etc., etc., que venden en cualquier parte del mundo y que incluso se apalancan con nosotros como redes locales para seguir vendiendo. ¿Podemos decir eso? Claro que sí, por supuesto. De hecho, de hecho, piense que ustedes pueden apoyarse con sus asesores legales para ver el marketing internacional, lo podemos hacer desde esta línea, ya que ustedes pueden estar atendiendo clientes de Estados Unidos, nichos que son fuera del país y que realmente a veces, les voy a poner un ejemplo de marcas que yo tengo así bien, bien presente. Por ejemplo, hay turismo médico. Hay muchas marcas que desde ya hace unos 10, 15 años hacen paquetes turísticos en el cual aprovechan alojamiento. Imagínense, gana el del hotel, gana el que le va a hacer un tratamiento dental a una persona que cuánto le cuesta pagar en Estados Unidos un tratamiento profundo en el tema dental y viene acá a hacer, aparte que viene a aprovechar sus vacaciones, pasa en un hotel, hace el tour a la clínica, lo llevan a ciertos destinos turísticos. Esa es una línea de acción, el turismo médico. Luego están otras personas que las operaciones son muy elevados los costos. Entonces, ustedes ya pueden tener esas dos opciones. Por eso les decía, la parte legal, si es la venta que la gente puede comprar por envío, ahí sí hay que hacer una parte de apoyarse con lo legal, cómo pueden manejar el tema de impuestos, el IVA, todo lo que tenga que ver para ventas internacionales. Pero sí les aseguro que si no lo habían considerado ahorita posicionarse en diferentes departamentos, municipios, a través de la omnidireccional, creería yo que tenemos que aprovecharlo. Es decir, que el mensaje tiene que ser universal. Que le hagamos ver a los clientes. Imagínense, me sale hoy con el tema de las transferencias. Imagínense cómo puedo captar fondos yo, hacer papeles legales ya a través digital y poder, imagínense, con transferencias. A la persona le puede transferir y usted ya luego hace la entrega de documentos para decirle, ok, ya se le aperturó su cuenta sin necesidad de ir a sacarle. Hoy está en boga, ¿verdad? Lo que es toda la papelería digital, facturas digitales, acerca de las firmas digitales. Entonces, apóyense con el departamento legal, cómo pueden ya hacer ventas de carácter digital. Por cierto, un pequeño comentario. Fíjense que en la pandemia yo estuve de tesorero en una alcaldía, les había comentado, y fue impresionante que esa alcaldía tenía años de que no pasaba de los cheques. Pero yo, desde que llegué, yo entré antes, yo entré en febrero 2020, cabal, un mes antes de la pandemia. Y yo fue de los primeros planes que llegué a ejercer con la mano, obviamente, con las autoridades locales, a cambiar la tesorería digital. Sin imaginarme que estaba a 20 días, creo, porque fue los primeros días a finales de febrero, y ya justamente estaba a la vuelta de la esquina la pandemia. Entonces, también podemos tener tesorería digital. Hoy ya nadie le puede privar de que va a haber lavado dinero o que va a haber algunas acciones incorrectas. Se puede hacer también esa parte de la finanza digital. Así que tómenlo en cuenta porque a veces ustedes no pueden vender por las políticas que le dicen tesorería. Si no es cheque efectivo, no te lo aceptamos, ¿ok? Todavía hay que meterle un cambio a la mentalidad de la parte de finanzas, de que ya es una realidad, ¿ok? Ya es una realidad de que también las ventas tenemos que hacerlas omnicanal. No voy a mencionar la marca por lo mismo, porque este video queda en YouTube, pero para mí, mis respetos, hay en banco y en empresas de telefonía, hay dos que las capacitaciones que yo recibí de tesorería digital me sorprendieron que tienen la cobranza bien efectiva. Es decir, no se les cae la red. Es decir, usted puede pagar por todos los medios. Puede pagar por SMS, puede pagar por transferencia, puede pagar con código QR. O sea, le dan omnicanal también significa que nuestras ventas las podamos digitalizar. Es decir, que la gente pueda pagarme de diferentes formas sin tener un freno en la parte de finanzas, porque siempre es un problema el tema de cómo contabilizar esas transferencias. Más que todo es por cuestiones de unos fallos que no son muy exagerados. Por ejemplo, una transacción no se ve reflejada, pero en la mayoría de los casos es bastante efectiva lo que es la tesorería digital. Y también hay ciertas bancas electrónicas, que tampoco voy a mencionar el nombre, pero hay una de las que son, creo yo, que las más efectivas. Hasta el momento no he tenido ningún pago que me haya quedado en el aire. Y por cierto, cuando estaba en la municipalidad esa que les menciono, realmente solo con ellos teníamos las cuentas principales, porque nos ofrecían un soporte técnico. Yo estaba a veces haciendo, si era de banca a banca, de la misma marca, entonces quedaban ya reflejados los pagos. Y hacíamos pagos porque la gente decía, no, aquí trabajamos de 8 a 4. No, y a veces estaba a las 10 de la noche, imagínense la pandemia. ¿Cómo iba a estar? Yo a veces estaba a las 11 de la noche con empresas que tenían que pagar sus impuestos y tuvimos que digitalizar, es decir, abarca 24-7 y abarca cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta, esa parte del marketing 4.0, que no solo va a la publicidad, sino que también los procesos, que nosotros podamos hacer hiperconectividad en todas nuestras plataformas. Atención al cliente, ventas, marketing, recursos humanos, todos tendrían que estar con una mentalidad por lo menos 4.0 a estas alturas. Ahora, si no, va a ser bien difícil que nosotros querramos modernizar, pues, la empresa, porque las mentes están todavía, a ver si me diga Danilo, ¿dónde estarían las mentes al no tener tesorerías, recursos humanos, digital? Cuéntenos. Yo creo que nos estaríamos refiriendo a algo así como los 80, hace mucho rato. Los 80, bueno, sí, lo que pasa es que ya, todavía los 80 dependían mucho del tema físico, visual. Había que ir al banco, siempre la fila, etc., etc. Todavía allí, yo me acuerdo que acompañaba a mi mamá cuando hacía gestiones de banco, yo estaba chico en esa época, no voy a decir mi edad, igual que usted tampoco la marca. Pero yo me acuerdo que acompañaba a mi mamá, que hacía gestiones de banco, que había un tal banco popular, un banco no sé qué, y entonces me recuerda a esos tiempos, esos tiempos. Tengo una pregunta, profesor. Adelante, con gusto. Ya no pudiera colaborar un poquitito. Me gustaría escuchar su concepto sobre el tema de cómo identificar necesidades emocionales, porque una cosa es decir, por ejemplo, el comensal quiere comer, tiene este gusto, tiene esta preferencia, o quiere calzarse, quiere vestirse, quiere un vehículo, etc. Pero, ¿cómo identificamos necesidades emocionales? ¿Puede darnos algunos tips? Sí, correcto. Hoy está de moda, fíjense que hoy todos conocíamos la ley de Pareto, ¿verdad? Hoy ya se adoptó la ley de Pareto 80-20 como una técnica para que no adivine, sino que, fíjense bien, 80-20, el 80% serían preguntas que sean, primero, que no dañan la susceptibilidad de la persona. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo voy a conocer la necesidad del cliente? Si yo vendo calzado, el 80% o el 80%, sí, el 80% de mi discurso tiene que ser 20% que yo pregunto y 80% el cliente habla. Entonces, así sería. Es decir, es que mire, por ejemplo, en calzado, como a veces las personas no se pueden identificar por el vestuario, ¿verdad? Usted le dice, ¿a qué se dedica? Ah, fíjense que yo trabajo en zona industrial. Ok, y en el mayor del tiempo, ¿cuál calzado compra más? Entonces, empezamos a hacer un diálogo para identificar necesidades que serían en base al producto. Con las emocionales, yo lo que me ha funcionado mucho es el tema del temperamento. Si algunos de ustedes ya les dieron esa formación, fuera bueno que la desempolvemos. Hay cuatro tipos de temperamento, el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Entonces, fíjense bien, esto es un tipo bastante bueno para el tema de las necesidades emocionales. Una persona colérica normalmente se pone como muy irritado a veces cuando nosotros a veces insistimos en algunas preguntas. Pero entonces una persona colérica, una persona que de repente ya se me empieza como a alterar, a veces cuando se siente como que estamos invadiendo la privacidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es bien difícil con la persona colérica quizás pasar esa barrera de lo que es ya su emoción es así, es a flor de piel. El temperamento es algo que lo heredamos a diferencia del carácter, que el carácter se moldea. Entonces, primero, cuando nosotros veamos una persona que tiene temperamento colérico, es como mecha corta, decimos nosotros. Ahí hay que tener cuidado porque ya estamos invadiendo un terreno en el carácter. ¿Por qué me preguntan? Es que miren, fíjense que yo vine a comprar zapatos. ¿De cuáles tienen? Entonces, cuando yo ya percibo una persona que es así como, es natural, ¿verdad? Es un temperamento colérico, entonces ahí ya yo voy a saber que estoy en un terreno que va a ser bien difícil que la persona se pueda abrir porque tiene un temperamento colérico. En el que quizás podemos tener un poquito más de ventaja es con los flemáticos. Una persona flemática, una persona como tímida, que le cuesta, a la gente decía, le sacan las cucharadas, las palabras, la persona que se queda como. Entonces, una persona flemática tiene ese temperamento. Y ahí uno tiene que hacer la función, quizás ser más palanchín uno, porque la persona es flemática, es como que pasiva, le cuesta tomar decisiones. Una persona sanguínea hay que tener mucho cuidado. La persona sanguínea es la que anda altibajo. De repente usted lo puede ver bien feliz, pero ya a la media hora ya está triste. Es decir, ¿cómo podemos detectar una persona sanguínea? De repente se ve bien activa, bien apurada, bien hiperactiva, pero también puede tener ese down, ¿verdad? A veces está high, a veces está down. Entonces, con esas personas hay que aprovechar cuando sentimos que está esa alegría, que la sentimos como bastante alegre. Ahí podemos detectar que sí nos estamos enfrentando a una persona sanguínea. Y la persona melancólica es una persona que es bien susceptible, es bien como frágil, ¿verdad? Es bastante frágil. Y cuando ya podemos nosotros ver que al abordarle esa persona es un poco, por eso dicen melancólica, es decir, es muy susceptible. Entonces, ahí ya nosotros podemos preparar un discurso para cada tipo de cliente según el temperamento que nosotros detectamos. Cuando lo vemos muy rígido, les digo, es una persona colérica, es decir, una persona con poca paciencia. Ahí entonces queda, o sea, las personas prácticas, ¿cuánto vale? Ok, va chivo, ya te lo pago. Ok, casi es ahí bastante complicado. Ahora, en redes sociales me va a decir usted, Danilo, mire cómo puedo detectar en WhatsApp cómo es la persona que podemos poner nosotros un pitch, ¿verdad? Un alerta, ¿verdad? Al momento de interactuar de la misma manera. Cuando nosotros sentimos que ya estamos haciendo preguntas y la persona es muy corta para responder, es un temperamento colérico, es decir, una persona que va al grano. Una persona flemática siempre va a estar como subjetiva, es decir, usted le pregunta, la deja como en stand-by, está como quizás tomando decisiones. A una persona sanguínea es como bien ajolotada, decimos nosotros bien, incluso a veces me pregunto muchas cosas y va rápido, ¿verdad? Y a la persona que es melancólica ya es una persona que puede ser bastante susceptible, no sé si ya les ha pasado, cuando a veces malinterpreta los mensajes, ya sea que lo tenga cara a cara o que yo le escriba. Puede malinterpretar muchas veces nuestro mensaje y ahí sería como que la línea para que nosotros ocupemos el 80-20, pero obviamente va a depender del tipo de temperamento. Si la persona se cierra, definitivamente, ¿cómo sería, Danilo, el temperamento? Si la persona se cierra. Ajá. Porque, bueno, podría ser colérico porque se resiste, no sigue la corriente de la conversación, trata de ser cortante, hasta grosero a veces. Exacto. Ajá. Aunque hay personas que son mezclas, por ejemplo, las personas entre colérico sanguíneo es un poco más digerible, es decir, se abren un poquito más y son abiertos, pero si tiene ambos. O sea, es de ir como con bastante tacto para poder descubrir nosotros qué tipo de temperamento. Y si es una mezcla, mucho que mejor. Pero hay quien es que está más marcado el colérico, ese siempre le va a poner una barrera. No tan fácil usted va a abrir una relación, aunque sí les digo que son bien fieles, ¿verdad? O sea, alguien muchas veces que aunque sea así como, que lo damos como flote y todo eso, pero sin embargo son personas muy correctas, hombre, mujer, y también saben lo que quieren. Es decir, ya están definidos en esa parte para marcar una ruta a seguir, ¿verdad? Y va a ser bien. Yo creería que para ese tipo de temperamento hay que estar bien preparados para las objeciones. Los que están en venta, el tema de objeción con un colérico, prácticamente ahí es de poder estar de tú a tú, pero sin tocarla, sin darnos a puño, simplemente responderle con énfasis, ¿verdad? A lo correcto. Danilo. Anoche, anoche, dice la canción, ya se me olvidó la frase, anoche casualmente estaba por ahí tomándome un cafecito, esperando a un cliente, digamos, y bueno, lo estaba esperando. De repente sale ofuscado uno de otro cliente que estaba por ahí, recordándome ese tipo de temperamento, y sale ofuscado. Y quién es el responsable de la tienda, que quiere hablar con el herente, y a todo el mundo con los pelos crispados. Y qué pasó, le dice la muchacha, la responsable, es que mire, viene el amigo de seguridad, o lo llamó de otra manera, ahí viene el amigo de seguridad y me movió la moto, dice. Y quién le dio derecho a tocar mi moto, esa es mi herramienta de trabajo. Yo soy cliente y estoy consumiendo, y le saco una lista de muchas cosas. Y lo único que había hecho el amigo de seguridad, porque hay vibrio ahí y se mira todo, es que para evitar que le botaran la moto, una camioneta que estaba retrocediendo y no la miraba, porque estaba fuera de vista, rápidamente, ligeramente, pum, se la movió y le empujó para que no se la tiraran, ¿verdad? Y no se la maltrataran. Pero él le dio otra lectura, ¿verdad? Exacto. Ya después el señor de seguridad le explicó, mire, pero que le iban a dar, yo tenía que protegerlo rápido, exactamente. Y entonces ya la gerente agarró aire fresco y se agarró de ese argumento para también darle una disculpa y que, y explicarle la situación. Pero cabal, listo, ¿verdad? Es un amigo ofuscado, casi virulento, casi agresivo. Hay temperamentos de esa forma que es difícil. Y usted lo miraba de anteojito, delgadito, tomándose su cafecito y no decía nada, pero cuando explotó, era como el chaparrastique. Ok. Gracias, profesor. Ok, excelente. Bueno, hemos visto, pues, nos detuvimos bastante en el 4.0, porque dice que el 5, desde el 2021, después de la pandemia, ha sido lo que está ahorita vigente y que creo que para la mayoría tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que muchos community managers van a tener como que baja en la demanda de clientes, porque en el 5.0, ya les voy a contar un poquito lo que está vigente, que estamos hablando justamente después de la pandemia, porque en el 2020 se gestaron tecnologías que realmente no las esperábamos. Quizás ahorita en el mundo del marketing apenas están cubrando auge. Para muestro un botón, chat GPT, que sería la más controversial, porque está abarcando de discursos, está abarcando contenido, ¿verdad? Para los community managers, incluso ya los posts, ya lo que hacía en dos horas, hoy en diez minutos, quince, va a tener un trabajo súper rápido. Ya les voy a contar un poquito. Me gustaría que Mario David me dé lectura al marketing 5.0. Gracias ahí por las participaciones. Mario David, tenemos marketing 5.0. No lo visualizo, licenciado. Le damos ahí, ¿so? ¿Ok? ¿Le doy más? Un poquito más. Ah, perdón, aquí arriba. Sí, ya lo. Tecnología para la humanización 2021 en adelante. Inteligencia artificial, robótica, big data, tecnología aplicada para entender comportamientos humanos, multi-plataformas, comportamientos, actitud, valor, propuesta, bien emocional, los cinco sentidos. Ok, excelente. ¿Qué está pasando ahora entonces ya en esta década? Si bien es cierto, el marketing 4.0 está activo, es decir, las emociones siempre son el tema de cautela, ¿verdad? Omnidireccional, hiperconectividad, es decir, ahora la gente puede estar en un ratito, en cinco plataformas, puede estar en TikTok, de repente se pasa a Instagram, de repente se pasa a Twitter, página web, Facebook, etcétera. Entonces, a veces uno puede tener hasta doble interacción, ¿verdad? Como usuario. Entonces, con el 5.0 lo que ha sucedido es que ya la inteligencia artificial está creando ya prácticamente labores o está haciendo labores de la parte humana, es decir, como les repito, bueno para quienes lo sepamos aprovechar. Como les decía, usted quiere hacer un blog, un blog es el equivalente a una página web, pero con contenido literario, es decir, les sugeriría que se inscriban al curso de Inbound Marketing, que es el seguimiento de este. Ahí vemos bastante el blogging, vemos bastante los spots, vemos todo lo que tiene que ver con el mundo digital, pero sugerencia que les pudiera dar, si ustedes tienen sus páginas web, apuéstenle muchísimo a tener una apertura a través de contenido de lectura en los blogs, para que puedan ustedes tener una medición acerca de lo que es el tráfico en la web. Es decir, ese es un anzuelo, ¿verdad? La página web donde pueden tener artículos propios y que pueden tener una data a través de la página web. Por eso, ahí mezcla inteligencia artificial, robótica y big data. Ya ustedes se han fijado, algunos restaurantes ya tienen algunos robotitos, ¿verdad? Que están haciendo funciones de atender clientes, y eso es una realidad. Han habido también puntos malos, pues que en algunos países han hecho bullying a algunas tecnologías que todavía no han funcionado. Por ejemplo, si quieren ya preparar algunos guisos, todavía eso sí va a estar un poco largo, pero no digo que no se va a dar la robótica, sustituyendo mano de obra. En algunas industrias sí ya está más fuerte porque se puede decir que son procesos más automatizados a diferencia de cocinar, pues, ¿verdad? Al menos ahorita ya hay meseros robots, algunos que toman órdenes, algunos que están en aeropuertos, que están guiando a los clientes, etc. El big data, si pongámosle énfasis, que una debilidad que tenemos a nivel de país, tanto gobierno, empresa privada, como sector social, es de que el big data todavía está en pañales. Porque aún, fíjense, si yo les preguntara, no me respondan, pero si yo les preguntara a uno por uno de ustedes, ¿cómo tienen la data? ¿Está vinculada toda la data offline, online? O sea, es decir, ustedes tienen en tiempo real sus inventarios, que ya alguien ya vendió aquí, el vendedor en San Miguel, el otro vendió en Usulután, y ya están en tiempo real sabiendo las existencias o tienen que esperar al fin de semana para estar actualizando inventarios. Nadie me levante la mano porque cada uno sabrá cómo está. Pero a estas alturas, el big data, quien no le apueste big data, va a tener ventas perdidas, porque, como les repito, ya sea uno, porque lo ofrecí en línea y no tenía. Y clientes insatisfechos que dicen, pero mire, yo lo pedí, lo encargué ahora, el muchacho me dijo que mañana me lo entregaban, pero él no tenía en tiempo real el big data, es decir, sus inventarios, y más que no venden al mayoreo, que de repente dicen, mire, quiero 100 unidades de esto, quiero 25 de esta, y de repente ya otro compañero ya las había vendido y no está vinculada el big data. El big data es que ahora ninguna empresa puede darse el lujo de tener todo sincronizado en tiempo real, en especial aquellas que están con productos al por mayor. Entonces, es una realidad el big data en el marketing 5.0, es decir, toda nuestra información tiene que estar al día y que se esté contando segundo a segundo. Tecnología aplicada para entender el comportamiento humano, ya hay formas ahora de lo que estaba mencionando Danilo, de cómo se está midiendo el análisis del cerebro, es decir, si la persona está deprimida, si la persona está contenta, si tiene algún trauma, ya ahora la neurociencia está curando auge para poder hacer ese tipo de análisis a través de focus group, y ya están pues viendo que ya pueden hacer unos sondeos a través del cerebro y detectar algunas situaciones. Multiplataforma quiere decir que ahora tenemos diferentes opciones, ya no es solo página web, como les repito, tenemos todas las redes sociales que se puedan imaginar, pero también ya se están creando a nivel de muchos países, ya plataformas que, como dice Multi, es decir, que tienen variedad de procesos que puedan realizar. Por ejemplo, e-commerce, igualmente si yo les preguntara, en e-commerce, quienes ya están incursionando, está automatizada su página web para que la gente haga la compra en línea, ahí ya está automatizado el delivery, ya está automatizada la factura, o sea, eso tenemos que ver ahorita a nivel de empresa, si estamos en el 5.0, es decir, ya está esa multiplataforma en la cual en un solo punto puedo hacer todo mi proceso. Cada uno preguntémonos si está vinculado, por ejemplo, en las páginas web ya hay un e-commerce para decir, la misma gente va a hacer compras por su cuenta y ya todo está vinculado, ¿ok? La entrega, lo que es incluso servicio de atención al cliente por cualquier reclamo, todo está vinculado, ¿ok? Eso sería la multiplataforma y terminamos con el branding emocional. Hoy ya el branding ya no es un branding, cuando hablemos de brand es marca y branding es parecido al marketing, mercadeando, en este caso es brandeando, es decir, cómo yo estoy haciendo ver mi marca, pero ya no como mi logo, mi esloga, etc., mis productos, no, ya la emoción, cómo les estoy brandeando, pero a través de la emoción, es decir, estoy atendiendo más la parte emocional que la parte racional. Si ustedes se fijan, pues, hoy es una tendencia que todas las empresas se fijan más en esa parte, es decir, los sentidos cobran una relevancia en el cual visual, ¿qué puedo transmitir a través de lo visual? No solo un post cualquiera, sino que qué veo, qué me llama la atención, qué escucho, qué me enamora el mensaje, ¿ok? Para el caso de los restaurantes, usted va a decir, pero no me pueden oler mi comida, ¿verdad? A través de las redes sociales. Yo les voy a dar este secreto para quienes... Yo creo que desde acá, según, si no mal recuerdo, no hay nadie en el tema de alimentos, vamos a ver. Pero, sin embargo, déjenme decirles de que no necesariamente que sea alimento, les voy a dar un truco el cual nos va a ayudar a comprender la parte de los sentidos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el seguro de vida, tenemos el seguro de automóvil, ¿cómo puedo yo? ¿Qué sentido atacaría? Si uno dice, no es comida, ¿ok? No es ropa, la ropa entra por lo visual, es decir, pego unos zapatos, pego una ropa, me llama la atención por la vista, pero ¿cómo puedo? ¿Qué sentido puedo yo atacar a través de ese servicio lo que es el seguro? Vamos a ver. Pensemos un ratito. El sentido, ¿cuál sentido entra ahí? Tenemos el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. ¿Cómo podemos hacer que los sentidos, qué sentidos podemos activar ahí en un tema de seguro? Está un poco complicado, veo que Danilo está estando de... Ok, fíjense bien, un seguro de vida, realmente uno puede pensar, fíjense, ah, no, pero si me muero, ya que me entierren parado. Pero no, la verdad es que si usted dice, ok, siempre eres valioso, ¿verdad? Eres valiosísimo y aún pues después de partir nosotros de esta tierra, la verdad, sabemos de que el tacto es bien importante, es decir, mi ser como tal de pies a cabeza es súper importante. Entonces, ¿cómo atacar esa parte de la emoción de yo poder ver a quienes me rodean que se sientan protegidos a través de un seguro de vida? ¿Cómo puedo yo transmitir una emoción a través de un mensaje claro, potente, acerca de cómo queda protegido mis seres queridos? No digamos, por ejemplo, el tema de Sarita, ¿verdad? Está con el tema medioambiental, imagínense, ahí tiene que ver el olfato, pues, el medioambiente, es decir, mire, aguas servidas al aire libre provocan un impacto que creo que la mayoría lo hemos vivido en algunas zonas del país cuando transitamos, en la cual, pues, no se le da énfasis a esa parte, es decir, hey, ciudadanos, apostemos, la verdad, a nuestra ciudad que se embellezca, el ambiente, que estemos nosotros los ciudadanos en un ambiente de salud, etcétera, entonces, ¿cómo activamos las emociones? A través de mi marca, uno pensar, yo piense que tenía la cualidad que cuando yo vendí el platillo también me funcionó mucho, yo me metí a capacitarme casi un año con las cocineras a ver los procesos de las langostas, de los cocteles, de los filetes, entonces, cuando ya empezaba yo, fíjense bien, empezaba a decirle, ¿qué tal caballero? ¿a usted le gustan los lacos? Sí, bastante, si imagina una combinación usted, de una langosta con lac, quesito así, quesito allá, papá, papá, entonces, la persona, sin estar viendo el producto, yo ahí sí ponía mucho énfasis en las necesidades del cliente, primero preguntando, ¿verdad? Alguien le digo, ¿y a usted le gusta el ajo? No, no me gusta, entonces, no le recomiendo unos camarones elegidos, ni siquiera una langosta elegida, ¿qué le gusta a usted? Mira, a mí me gusta los picantes, ah, ok, y le gusta la carne, sí, ah, ok, entonces, le sugerimos un filete con lo que es, pues, calcitas a la peña, llevar cebollita, ¿le gusta la cebollita? Si le gusta, le va a encantar, porque va a ser bien digerible, un filete de carne de res con su cebollita y chilitos a la peña cortados en trocitos, se hace así, se hace así, entonces, yo veo que a algunos ya me les dio hambre, Julita ya se está imaginando ese lomo en salsa a la peña, entonces, ¿cómo tocar la emoción, verdad? De la persona va a defender del producto, yo he ido como haciendo un inventario de todas las empresas que he estado, no solo como empleado, sino que también como empleador, como consultor, fíjense que hay unas empresas que lo que hacen, meten al personal a un training de dos semanas, más que todo cuando son alimentos, y los ponen a que vean el proceso, cómo se marina, cómo se hornea, cómo se hace aquí, se hace allá, y eso ayuda a empoderar para que a la hora de tocar los sentidos, así como lo acabo de hacer ahorita, yo pueda ofrecerle con conocimiento de causa un producto. Ahora, ¿qué pasa con los compañeros que no tenemos quizás de la línea de alimentos? Prácticamente lo que tenemos que hacer es ver el concepto de qué voy a atender yo con mi producto, mi servicio, y ahí creo yo de que le vamos a tocar los sentidos a lo que son los clientes, ¿ok? Los seguros, obviamente, protección de su familia, protección de su vehículo, si tiene seguros para mercadería, ¿verdad? ¿Qué pasaría, don Juan, si lo asaltan a sus camiones? ¿Qué pasaría, verdad? Ahí podemos tener asegurado su camión, podemos tener asegurado su mercadería, ¿ok? Podemos asegurar la empresa por un desastre natural, ¿ok? O sea, ustedes sabrán cómo está el tema de los seguros en cuáles podemos atender y cómo poder hacer a través de los sentidos que la persona, obviamente, pues, reaccione a poder adquirirnos esos productos. Les voy a mostrar rapidito acá de que esta tabla ya se la voy a mandar. Las fechas sí tengo, pero sí se la voy a mandar porque es de otro curso. Fíjense bien, acá lo que vamos a hacer, todo lo que yo acabo de mencionar se resume en esta tabla. Primero, que tenga variedad, calidad, diseño, especificaciones, en nombre de mi marca, empaque y garantías. Entonces, en el producto nosotros veamos si tenemos garantías y estamos en la línea de empaque, pues, si lleva, si no lleva, vemos la parte del producto, cómo está alineada con mi precio, precio de lista, descuento, financiamiento, periodo de pago, luego la plaza donde los canales de distribución, los locales, inventarios y, por último, relaciones públicas, publicidad, fuerza de ventas, mensajes directos. Voy a decir así en dos minutos qué sucede normalmente. Resulta que yo sé los productos que tengo para la venta, pero no sé mi inventario. ¿Por qué? Porque no están actualizados. Ahí se me genera un problema de insatisfacción. Ahora bien, puedo tener un precio X, pero mi lugar, ya sea el lugar que tenga disponible para la venta, como que no llena las condiciones y la gente se puede quejar de mi lugar porque no llena las condiciones. ¿Ok? Pero también puede darse el caso de que a la hora de distribuir los productos lleguen tardados, no lleguen en el tiempo correcto, ¿verdad? Para los que trabajan con entregas, ¿verdad? hay que tener bastante cuidado o que también la plaza no sea la adecuada para poder producir mis productos. ¿Ok? Hay quienes que de repente ya están topados la capacidad y ya no pueden crecer porque ya tienen cierto nivel de producción. Eso es la parte de la plaza. Y luego en la promoción, todo lo que tenga que ver con relaciones públicas es cómo en primer lugar a nivel interno cómo estamos nosotros teniendo las reglas del juego. Es decir, cómo nos tratamos el público interno. Hay muchas veces hay mal clima laboral y eso afecta porque ya de repente hay personal que no está dando el todo por el todo porque tal vez hay un ambiente interno tóxico o de repente no hay motivación. Entonces, la fuerza de venta, mire, por muy bonito que estemos haciendo la parte digital, de repente hay que ver interno que aunque la gente diga, mire, pero no nos ven, pero sí se transmite cuando un colaborador de nosotros, de nuestra marca, hace un mal papel porque se siente desmotivado. Entonces, la parte de relaciones públicas es bien importante que se maneje offline, es decir, interno, cómo está el plan de relaciones públicas. Empezando desde adentro, porque lo decía este fundador de Birkin dice de que Richard Branson dice realmente que la mejor publicidad es la que te hacen tu mismo empleado. De hecho, él siempre se enfoca a que tiene que estar bien, dice la persona, ver sus motivaciones, ver sus aspiraciones para que estas personas estén dando el todo por el todo. La publicidad, pues sabemos que cada quien de acuerdo a su presupuesto va a tener desde la publicidad más básica, publicidad offline, publicidad online, o va a tener pues toda la publicidad en estrategias digitales. Me regané un segundo que hago un perifoneo por ahí. Ok, entonces, la parte de la promoción, la publicidad, es importante que se haga pues no solo para hacerla, sino que en sincronización, que la fecha que se activa, vamos a tener existencia, por eso las cuatro pesos muy importantes que estén alineadas, porque resulta que a veces se hacen lanzamientos y ni siquiera están pues a veces las sucursales, más que todo cuando son pares sucursales, a veces alguien viene, lanza la publicidad, y de repente llega a una sucursal y dice no, piensa que acá no nos han avisado que hay esta promoción, pero mire, ya está en redes sociales, entonces la gente le reclama porque está la publicidad ya activada y ni siquiera se ha transferido a la sucursal, ok, o por lo menos que pongan restricciones, aplica, de repente dicen no, mire, esta publicidad es solo para San Salvador, no aplica para Santana, o esta publicidad es válida para Santana, pero no válida para Sonsonata, por ejemplo, y ahí la fuerza de ventas, cómo están los trainings de fuerza de ventas, es decir, están comprometidos, se está todo alineando, es decir, los productos sabemos cuáles tenemos para la venta, cuánto valen, dónde los vendemos, dónde tenemos, dónde no tenemos, y luego la fuerza de ventas está sincronizada para esa situación, yo quizás un rubro que admiro mucho en esta línea son el rubro farmacéutico, quizás por la cantidad de gente que tiene que visitarlo, ellos me, bueno, aquí hay una marca, no sé dónde ustedes, pero hay una marca que me admira mucho porque la gente no lo dejan que se vaya para la competencia, usted llega a una de las sucursales de ellos y le dice, no, permítame, permítame, no se retire, ahorita vaya a la sucursal número 13, ahí se lo van a entregar, si usted gusta, ahorita yo le llamo a ellos y ahí pues se lo van a reservar, entonces la fuerza de ventas no solo es que sepamos lo que vamos a vender, saber los precios, sino que también estemos todos alineados para dar soluciones y que no se nos vayan los clientes a la competencia. Y por último, mensajes pues directos, es decir, en cualquiera de las plataformas nosotros tenemos que estar preparados para poder estar directamente de tú a tú con nuestra clientela, pero también con nuestro personal internamente, ¿ok? es decir, pues que estemos disponibles para poder estar enviando esos mensajes, pues cuando dice un mensaje directo es decir que sea contundente, que sea oportuno, ¿ok? ¿Algún comentario respecto pues a la sesión de ahora, que el tiempo se nos fue rápido, ha sido interesante, negativo, positivo, que les llama la atención, algún comentario para poder hacer el cierre y cómo les ha servido para lo que es los negocios de usted. Muy interesante, profesor, la verdad que cuando yo le compartí que me trae recuerdos es porque el tema está conectando con nuestras memorias y al final nos damos cuenta de que todos estamos inmersos dentro de estrategias de marketing. Yo traigo a memoria por ejemplo cuando anduve ahí el gran caracol pero anduve en un banco, etcétera, etcétera, pero eso me deja ver que siempre estamos insertos en entornos de mercados. Somos parte del mercado, lo que pasa es que a veces estamos a este lado de la acera, a veces estamos al otro lado, como clientes, como proveedores, como oferentes, etcétera, etcétera. Y eso me hace recordar lo que decía una política mexicana, siempre estamos en venta. No importa donde estés, con quien estés, podés estar con tu familia, podés estar en la intimidad con tu familia, cenando, etcétera, o podés estar con los cuates, o podés estar en el trabajo, pero todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene repercusiones emocionales y no emocionales y es parte de nuestra marca y de nuestra promoción. Es decir, siempre estamos en venta. Exacto. Y hay que cuidarnos porque también no solo vendemos productos, sino que también vendemos la imagen, la imagen comercial, como ya decía el ejemplo anterior, que podamos dar un espectáculo a veces que se pueda volver viral. Ese es más que todo el tema de relaciones públicas. Es decir, mostramos al mundo, no solo nuestra marca por lo que vendemos, sino que también la imagen que nosotros podamos proyectar. Les pediría para cerrar a quienes no mencioné cuando pasé la asistencia, pueden escribir presente en el chat para tomarles la asistencia, ya que me gustaría que nadie se quede sin su click ahí de asistencia y les deseo muchas bendiciones el resto de la jornada que la pasen muy bien y seguimos pues el día de mañana con las temáticas vamos a tener el marketing mix, es decir, como hacemos un licuadito de marketing, ¿verdad? Por eso se llama marketing mix, así que bendiciones, cuídense y ahí repórtase presente y yo les voy a tomar acá la asistencia. Bendiciones, feliz tarde para todas y todos. Gracias. 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 Saludos, bendiciones. Ok, gracias. Ok, no se les olvide dejar presente ahí para validar a quienes no les había anunciado y aquí voy a dejar registro de la asistencia. Saludos. Gracias. 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 Gracias.